Sin más Pasé por la vida sin dejar rastros de mí Me desvanecí lentamente y me vi caer En el hueco profundo de mi ser La nada me inundó, cerré las ventanas y me desencontré Besan de mis trajes buscando una verdad y la encontré Para perderla En la La lejanía del tiempo y el espacio me aferra al dolor Y no pude encontrar remedio a este vacío Besan de mis viajes buscando una verdad y la encontré Para perderla La 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 La